Pero es que los caras de pañuelas querían que se mataban a pagar los caras Pero es que los caras de pañuelas querían que se mataban a pagar los caras Pero es que los caras de pañuelas querían que se mataban a pagar los caras Pero es que los caras de pañuelas querían que se mataban a pagar los caras Pero es que los caras de pañuelas querían que se mataban a pagar los caras No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.